Lamentablemente, en el último tiempo, se ha hecho muy común. La propiedad es mía, pero está tomada, entiendas, está tomada, ¿cierto? Cuando le den la orden del tribunal, cuando le den la orden del tribunal, usted cambia todo lo que quiere. Si quiere, pesca una red, los cada hora y la planta abajo. El dueño del domicilio, desesperado por recibir ayuda, nos relata el calvario que está viviendo al no poder ingresar a su propiedad. ¿Por dónde entraron? Por la cortina. ¿Acá o la cortina? Por la cortina, porque la cortina es la que cambiaron los candados. ¿Esta chapa es suya? Sí, son las mismas chapas. Esa cadena tampoco no estaba. ¿No estaba esta cadena? Esa la pusieron ellos. Ya. Esa la pusieron ellos. ¿Y ellos por dónde entran? ¿Por la puerta? Por la cortina de adelante. ¿Entran por acá? Esa, esa, lo levantan y entran. ¿La levantan? Claro. ¿O sea, no tienen ningún problema en levantarla ahora? No. Hay un auto, hay un auto que está estacionado. A través de la patente, logramos contactar a la dueña del vehículo. ¿Quién es la señora Katherine? Está trabajando. Le hago una consulta. ¿Ustedes cambiaron los candados del... ¿De la propiedad? ¿Por el 58? ¿Tienen copia del contrato o algo así que hicieron? Mi mamá guarda las cosas. Mi hermano me dice, hermano, ¿arrendaste la propiedad? ¿Cuál propiedad? Del Pinto. No, no la hemos arrendado. Pero me dicen que personas que están habitando. Llame a su mamá, hija, porque en este caso, como sea, una violación demorada. Porque yo tengo al propietario que está reclamando su propiedad. Claudio, ¿usted hace cuánto tiempo compró la propiedad? Nosotros compramos hace... En 2018 compramos la propiedad. Al ver que existen testigos de que efectivamente la casa fue tomada y que el contrato de riendo que mencionan nunca existió, la hija de la mujer va a conversar. Nosotros nos tomamos la casa y mi mamá ha invertido en pagar cuentas de luz, agua y las contribuciones. Además, ha invertido para arreglar la casa. A nosotros ya nos salieron los documentos de la autorización para edificar la propiedad y ellos tomaron la propiedad y ahora no quieren salirse de la propiedad. Aquí a veces lanzan objetos, nos han robado los espejos del auto. Mi mamá decidió guardar el auto en el local. Esta familia ve como su proyecto de toda la vida está en manos de otros y poco pueden hacer para recuperar su hogar. La impotencia del momento hace incluso que la esposa de Claudio quiera tomar una decisión que la puede hacer pasar de víctima a victimaria. Yo necesito cerrar esa puerta. Si ahora yo le pongo candados y todo, porque la propiedad es mía, ¿yo lo puedo hacer? Es que está cerrado, ya está. Eso tiene que ir. Si usted lo hace y le rompe el candado, ¿cierto? No, no, no voy a incluir más candados. No voy a abrir, no voy a hacer nada. Pero es que hay un vehículo al interior. Bueno, la propiedad es mía. Es una cosa así como sucede. Pero está tomada, entiendan, está tomada, ¿cierto? Cuando le den la orden del tribunal, cuando le den la orden del tribunal, usted cambie todo lo que quiere. Fíjese en esta mujer, que escucha atentamente qué es lo que puede hacer o no la dueña de casa. ¿Hablaron con ellos, no? ¿Hablaron? Nos indican que una mujer, al parecer involucrada en este hecho, ha estado presente durante todo este tiempo, tratando de pasar inadvertida. Señora, la molesto un segundito. ¿Usted está viviendo ahí en la casa? Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. No pueden hacer una propiedad que no esté ellos tomarse y venir a pagar los gastos que hay pagados. Entonces, eso no va, no va. ¿Usted está viviendo ahí en la casa? Mi hija es la que vive. ¿La que va ahí? No, es mi nieta. ¿Y qué pasó con esa casa? Esa casa estuvo más de tres años votada. ¿Ya? Tiene unos documentos que no corresponde a la dirección. Y unos documentos que tiene, pero de los gastos básicos que lo pagó, de las cuentas. Y no tiene ningún documento. Que vamos, un año, un año y ahora que se arregló la casa, que se empezó a arreglar, aparecen los dueños. ¿Y qué piensan hacer ahora que aparecieron los dueños? No, yo voy a, es que tengo un abogado y voy a ver, porque yo no sé qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere usted? Desocuparla. El único que queremos es desocuparla. ¿Van a dejar la casa? Ya. ¿Vamos? Y cuando creíamos que esta historia estaba lejos de resolverse, ocurre un giro inesperado. Claudio, han pasado nueve días exactamente desde que estuvimos acá. Ahora vemos que está la puerta abierta. ¿Qué pasó? ¿Cómo la recuperó? Venimos a hablar con la señora, les dijo que había cometido error, que eso no debería ser. Y al final, ya nosotros también las disculpas las aceptamos, porque igual cualquiera se puede equivocar, o no sé si la intención fue de la señora quedarse con la propiedad. ¿Estaba arrepentida? ¿Manifestó arrepentimiento? No, no nos dieron la cara. Solamente la mamá de la señora, la abuela supuestamente, ella me pasó la llave y me tiró a la puerta. Esta era una inversión suya lograda con mucho esfuerzo, me imagino, ¿no? Sí, mucho esfuerzo, tanto años de sacrificio. Nosotros dijimos, si la casa está habitada, nos va a costar para recuperarla. ¿Varios meses o años? Claro, puede que demore dos años. Claudio, ¿usted tuvo mucha suerte en recuperar la casa en nueve días? Y eso lo que agradezco al señor, siempre está conmigo presente en todo momento. Muchas gracias, Claudio, que vaya muy bien. La presencia de nuestras cámaras incomodó a los ocupantes de esta vivienda, se sintieron presionados y depusieron su actuar. Esta es una realidad más frecuente de lo que se piensa. Hay numerosas familias que tienen que esperar hasta años y juicios de por medio para recuperar sus casas.